Socorro Socorro sufrió de depresión, insomio, miedo o pánico a la gente. Fue una adicta a las drogas. Sufrió de violencia doméstica y muchas otras cosas más que también te pueden estar perjudicando a ti ahora mismo. Socorro, gracias por compartir tu historia con nosotros. Cuéntame, ¿de dónde viene el origen de tus problemas? Cuéntame un poco de tu niñez. Mira, te voy a explicar un poquito. Cuando yo era niña, con mis padres, ellos vivieron una vida muy sufrida también. Mi padre era alcohólico. Entonces, desde niña, yo tuve muchos complejos. La historia de mi mamá la repití yo. Me casé. Mi esposo fue alcohólico también, drogadito. Me golpeaba. O sea, era casi la misma historia que la de mi mamá. Hasta el punto que llegamos ya al divorcio. Después del divorcio, mi vida cambió totalmente para lo peor. Empecé a sufrir de pánicos, de nervios. Yo no quería saber de nada. Sentía como que yo no podía salir sola adelante. Era muy, muy duro y no tenía ánimos de nada. Entonces, ocurrí a las drogas. Después estuve involucrada en el alcohol. ¿Y tú nunca habías utilizado las drogas antes de tu divorcio? Sí. Yo desde niña empecé a usar drogas. Por lo mismo, porque yo crecí en un ambiente que no era saludable, familiar. Era totalmente una familia destruida. Entonces, te vuelves drogadicta. Te separas de tu esposo. ¿Y qué sucede con tu familia? ¿Cómo está el ambiente familiar? Pues el ambiente familiar era... Yo hacía lo que yo sentía que me sanaba por dentro. Que era la drogadicción. ¿Qué drogas? Este, yo usaba el cristal. Fumaba cigarros. Tomaba cerveza. Todo para neutralizar mis emociones. No quería pensar en lo que estaba pasando. Pero había eso. Entonces, eras adicta a las drogas. Tenías una familia desunida. Habías perdido a tu esposo. Estabas hasta... Tenías miedo de la gente. No tenías amistades. No tenías a nadie. Estabas sola. No tenías depresión. Insomnio. ¿Qué sucedió después? ¿A qué punto tuviste que llegar para decir, OK, necesito ayuda? Pues yo buscaba la ayuda, pero no la encontraba. Era algo que no hallaba la puerta. No hallaba la solución en mi vida. Entonces, aparte de todo eso, yo sufría de envidias. Si yo me las acercaba a mi familia, ellos... En vez de ayudarme, qué bueno que te pasó eso. ¿Me entiendes? Entonces, yo no contaba con nadie. Con nadie. Entonces... ¿Cuándo viste la luz en tu camino? Mi hija me invitó con su ex-suegra. Ellas fueron las que me invitaron. Este... Yo, a partir de que yo entré a la iglesia, yo sentí una paz. ¿Y ahora cómo es tu vida? Ahora, mi vida, yo me siento más en paz. Estoy feliz porque ya no tengo eso. Yo ahorita hablo con cualquier persona normal. Ahora, yo ayudo a otras personas. ¿Ya no tienes miedo? Ya no tengo miedo. ¿Ya no hay insomnio? ¿Ya no te sientes triste? No. No, no, no. Todo eso, gracias a Dios, Él me ha sanado. Él, este... Es mejor que un psiquiatra. Quizás yo hasta tenía problemas mentales. ¿Quién tiene miedo a la gente? Solamente una persona que tiene problemas mentales. Pero... Para mí era algo más bien espiritual, pero... Yo solo dejé a Dios y Él me sanó de eso. Socorro, muchas gracias por compartir tu historia. Y si tú te identificas con esta historia, tú también puedes encontrar la solución a tus problemas. Puedes llamarnos al Centro de Ayuda y aquí habrá alguien que te ayude y que te escuche siempre. La iglesia está abierta a las 24 horas para ti. Gracias por compartir tu historia. Gracias a ustedes.